Muy buenas tardes, amigas y amigos. Reciban un fraternal saludo. Para mí es un verdadero honor que se me haya invitado a participar en esta actividad organizada por el Centro de Investigaciones Culturales Mariano Piz González, del Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, la Universidad Fruto Vivas, el Centro Nacional de Historia y todas las otras instituciones que hacen esfuerzos para hacer posible esta actividad. Quiero especialmente agradecer la invitación que me hizo la doctora Noemi Frías Durán y participar de este foro. Me voy a proponer realizar una disertación de corte histórico tratando algunos elementos que no fueron abordados en la muy interesante exposición del doctor Alexander Torres. Para ello me voy a apoyar en algunos materiales que aún conservo de mi época de estudiante de educación en la Universidad de Carabobo, concretamente en el trabajo sobre la problemática limítrofe con Guyana de la doctora Marina de Toro, que presentó como credencial de mérito, creo que para ascender a la categoría de profesor titulada en esta universidad. Bien, lo primero es que cualquier revisión histórica sobre el problema limítrofe con Guyana debe partir de un elemento fundamental, que es la creación de la Capitanía General de Venezuela mediante real cédula dictada por el rey Carlos III el 8 de septiembre de 1777, porque allí se delimita claramente cuál era la posesión territorial de la Capitanía General de Venezuela que va a formar parte posteriormente de la República de Venezuela a partir de 1811. Entonces, ese es el elemento fundamental del que debemos partir, ese documento de creación de la Capitanía General de Venezuela. Luego, una vez que Venezuela se declara independiente en 1811, la Constitución Federal de ese año adoptó un principio jurídico iutis posidetis iuris, que es un principio jurídico que proveniente del latín alude a la idea de cómo has poseído o poseerás. En este contexto, lo que significaba era que el territorio que había sido parte de la antigua Capitanía General de Venezuela era ahora que constituía parte de la República de Venezuela. Este mismo principio jurídico fue ratificado en 1819 cuando se crea la República de Colombia y ratificado nuevamente en 1830, una vez disuelta esta y creada la República de Venezuela. Más o menos, entonces, este es el marco, digamos, la génesis del cual debe partir nuestro principio o parte de nuestro principio de reclamación sobre el territorio. En cuanto a Gran Bretaña, durante el siglo XIX, básicamente, estuvo su posición, estuvo orientada en dos direcciones. La primera era a expandir el dominio comercial sobre Hispanoamérica y, como una derivación de eso, a poseer la mayor cantidad de territorio y de dominio territorial posible para la explotación de los recursos que hubiese, a los que hubiese podido acceder. En esta dirección, en 1834, la Real Sociedad Geográfica de Londres contrata al geógrafo y naturalista prusiano Robert Chombo con el fin de que realizara algunas exploraciones y fijara los límites entre Venezuela y la Guayana Británica. De esas exploraciones saldrá en 1835, la primera línea Chombo, que era una delimitación bastante pequeña en comparación a cómo serán las próximas demarcaciones, que partiendo del río Moroco se extendía hacia el suroeste hasta el río Comorón y luego se prolongaba hacia el sureste hasta la desembocadura del río Cuyulín. Esta primera demarcación, repito, bastante modesta en comparación con las posteriores, significará la primera avanzada en las pretensiones de dominio territorial de Gran Bretaña. Los trabajos de Chombo no se quedaron en esa primera demarcación y en 1840 presentó una segunda línea de demarcación, la cual igualmente partía del río Moroco, se extendía en dirección sudoeste hasta la naciente del mismo río y luego avanzaba hacia el sur por toda la margen izquierda del río Ezequivo hasta el extremo más meridional del territorio. Con esta segunda demarcación, Gran Bretaña aspiraba a despojar a Venezuela de 4.920 kilómetros cuadrados. Bueno, ante esta situación, Venezuela reacciona de manera tímida, olvidando lo que había sido nuestra gloriosa gesta emancipadora o quizás recordando el alto costo humano y material que significó la gesta independentista, Venezuela optó por la vía conciliadora e intentó buscar un arreglo amistoso con Gran Bretaña. Para eso encomendó a su representante diplomático en Londres, el doctor Alejo Portique, quien no solo hizo los reparos correspondientes y protestó la demarcación, las dos primeras demarcaciones realizadas por Chombo, sino que en 1842 presentó una propuesta de delimitación territorial, que es la famosa línea Portique, la cual partía igualmente de la desembocadura del río Moroco, se prolongaba en dirección suroeste hasta las confluencias del río Kuduní, de allí toma dirección sureste hasta la desembocadura del río Mazaruni y luego en sentido sur por la margen izquierda del río Moroco hasta la desembocadura del río Rupunú. Como se puede observar, Venezuela, el gobierno venezolano partía de que el límite de esa negociación que podía establecer con Guyana era la desembocadura del río Moroco. Esta propuesta no fue aceptada por el gobierno británico y presentó una nueva propuesta, una propuesta mucho más ambiciosa que las dos primeras demarcaciones, la cual partía desde Punta Playa, se prolongaba hacia el sur, atravesando los ríos Barima, Barama, Cuyuní, Rupunú, hasta llegar a las confluencias del monte Roraima. Esta tercera línea de demarcación representaba un despojo territorial de 142 mil kilómetros cuadrados. Venezuela, ante esta nueva arremetida del gobierno británico, intenta nuevamente buscar un arreglo amistoso y hace su segunda contrapropuesta o una contrapropuesta que es conocida como la línea viso, la cual consistía en una línea que partiendo del río Moroco se prolongaba en dirección oeste y suroeste hacia el nacimiento del río Moroco, atravesando luego en línea recta los ríos Cuyuní, Mazaruni, hasta llegar a las confluencias del río Pacaraima. Esta propuesta, la segunda contrapropuesta venezolana, tampoco fue aceptada por Gran Bretaña. A partir de aquí, de este momento, van a ocurrir dos hechos importantes. El primero es que en 1845, si un año después de la presentación de la propuesta viso, Venezuela, el 30 de marzo de 1845, España reconoce la independencia de Venezuela, con lo cual reconocía que los límites territoriales de Venezuela eran los mismos de su capitanía general y le otorgaba al país, a Venezuela, una base más sólida en su reclamación. El segundo hecho importante es que el 28 de octubre, ese mismo año 45, mueve el doctor Alejo Cortique sin que hayan podido concluir las negociaciones con España. A partir de entonces, las negociaciones, las conversaciones entran en una etapa de receso. En 1850, se firma un tratado en el cual tanto Venezuela como Gran Bretaña se comprometen a no realizar ocupaciones sobre el territorio que está en disputa. Y las conversaciones van a mantenerse de manera estancada hasta 1876, finalizando el primer gobierno de Antonio Guzmán Blanco, cuando el Estado venezolano encarga al doctor José María Rojas, su representante en Londres, para que comiencen unas negociaciones que tientan a resolver el problema límite. Estas negociaciones van a llevar a la tercera propuesta venezolana, conocida como la línea roja, que partía de lo siguiente, fijando un punto de referencia a una milla de la desembocadura del río Moroco, se extendería en línea recta hacia el oeste, hasta el río Barima, y de allí se prolongaría en línea recta hasta la adolescencia del monte Roraima. Esta propuesta, que representaba una posición de Venezuela de ceder territorio con el fin de complacer medianamente las aspiraciones británicas, no fue aceptada. Y Gran Bretaña respondió en 1886, presentando la llamada Cuarta Línea Chongo, que partía desde un extremo norte del territorio esequivo, desde Punta Playa, se extendía en dirección suroeste hacia el río Cuyuní, continuaba avanzando en dirección suroeste hasta la desembocadura del río Hacho, para avanzar en dirección suroeste hasta el monte Roraima. Con esta aspiración, Venezuela perdía 159.500 kilómetros cuadrados. El gobierno venezolano, ante esta nueva arremetida de Gran Bretaña, rompió relaciones diplomáticas en 1887 y unos años más tarde va a comisionar a los señores Lucio Pulido y Tomás Michelena para que comenzaran un acercamiento pendiente a llegar a un convenimiento con el Reino de Inglaterra. Sin embargo, frente a este intento de Venezuela de resolver amistosamente el problema, Gran Bretaña va a partir del hecho de que cualquier negociación de acuerdos sobre el territorio esequivo debía partir ahora de la propuesta en la que Venezuela era despojada de 142.000 kilómetros cuadrados. En los primeros años de la última década del siglo XIX aparece la quinta y última línea Chombur que representa la aspiración máxima que tuvo la corona británica, la cual partía desde Punta Playa, se prolongaba en dirección sur y luego oeste hasta la población de Upata, hoy territorio venezolano, descendía hacia el sur para luego avanzar en dirección este hasta la confluencia del monte Roraima. Con esta propuesta Venezuela perdía 203.310 kilómetros cuadrados. Frente a esta última aspiración británica, el gobierno venezolano entendió y el Estado venezolano entendieron que no podían contener la desmedida ambición expansionista británica. Y un poco en atención a lo que era la debilidad económica, política, fiscal y militar de Venezuela en la última década del siglo XX, se recurrió a buscar la protección, invocar la protección norteamericana a través de la llamada doctrina Monroe, que básicamente aludía, según la visión del Estado venezolano, literalmente se acogían a lo que establecía la doctrina, el principio de que los Estados Unidos considerarían cualquier agresión producida por un país europeo contra un país del continente, los Estados Unidos lo considerarían como una agresión a su propio territorio territorio. Entonces, bajo esta orientación, el gobierno venezolano invoca la doctrina Monroe y solicita la intervención de los Estados Unidos. A partir de allí, entonces, Inglaterra decide aceptar un proceso de negociación que va a conducir en primer lugar al llamado tratado de arbitraje. que no era más que la construcción de un instrumento jurídico en el cual se iba a delimitar la manera de resolver el conflicto. El tratado de arbitraje debía suponer que Venezuela tenía unos representantes, sin embargo, parte de las deficiencias y de las desventajas que tuvo es que Venezuela no estuvo directamente representada allí, sino que sus representantes fueron funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y las condiciones, digamos, los límites y la preparación de los objetivos, de los que definían los alcances de este tratado de arbitraje, Venezuela no tuvo participación directa en su descripción, en su organización. Y fue obligada por el gobierno de los Estados Unidos a aceptar las condiciones de ese tratado. Ese tratado, al final, lo que va a significar es que nos va a conducir a la etapa de juicio que se desarrolla entre 1897 y 1899 y que va a concluir en el famoso laudo arbitral de París de 1899, que es la etapa de resolución del conflicto. Allí, digamos, hay un conjunto de elementos que pudieran, que no tenemos tiempo para detallarlos en toda su totalidad, pero que son las deficiencias del tratado de arbitraje. En primer lugar, bueno, lo que ya señalamos, Venezuela no tuvo representación directa en la expogencia de sus representantes ni en la expogencia para la redacción del propio tratado y los límites del tratado, pero tampoco tuvo posibilidad de escoger sus abogados defensores, que fueron funcionarios también del gobierno norteamericano, porque así fue expresamente solicitado por Gran Bretaña. El segundo elemento importante es que precisamente en cuanto a la escogencia de los representantes el tratado establece que uno debía ser escogido por el presidente de la república y otro por la Corte Suprema de Justicia venezolana de la época. Nada de eso se cumplió. El segundo aspecto importante del tratado es que terminó estableciendo unos límites que le adjudicaban también derechos territoriales a Brasil, aun cuando esto no estaba dentro de los objetivos del tratado de arbitraje y terminaba lesionando aún más los intereses de Venezuela. Entonces, digamos, estos elementos constituyen elementos de ilegalidad que fundamentan la posibilidad de que Venezuela terminara posteriormente denunciando en la U-Arbitral. Bueno, como sabemos, las presiones de Estados Unidos y de Gran Bretaña terminaron haciendo que Venezuela firmara en 1899 el famoso laudo arbitral del país y allí nuestros abogados fueron los señores norteamericanos Benjamín Harrison y Severo Mayer Trevoso. Este último personaje va a ser importante porque, por unas cosas que ya vamos a señalar, su participación o algunos testimonios que dejó posterior a su muerte van a constituir elementos de peso para la reclamación posterior de Venezuela. Bueno, en los primeros años del siglo XX, Venezuela va a comenzar en distintos escenarios a hacer unas muy tímidas observaciones al laudo arbitral de París. Y en 1948 van a aparecer las memorias de Mayer Trevoso. En esas memorias se detalla con bastante lujo de detalles cómo fue el proceso que condujo al tratado de arbitraje y luego al laudo. Y él describe que hubo una componenda de los abogados británicos con el juez ruso para desconocer derechos de Venezuela. No se tomaron en cuenta argumentos legales, no se tomaron en cuenta documentos que pudieran haber conducido a una resolución mucho más equitativa y se cometieron un conjunto de exageraciones que perjudicaban los reclamos de Venezuela. En definitiva, lo que él afirmaba era que ahí nunca existió un verdadero juicio, lo que existió fue una componenda entre el imperio británico y el representante del imperio ruso, el juez de la causa, y que esa componenda produjo una farsa que terminó en la firma del labo. En 1962 se anuncia la posible independencia de la Guyana británica. Entonces Venezuela comienza a partir de entonces una campaña internacional en Naciones Unidas que va a terminar en 1966 con la firma del Acuerdo de Ginebra. Paralelamente a eso se produce la independencia de la Guyana británica. Y este Acuerdo de Ginebra es importante porque constituye en la actualidad el punto de partida, el punto fundamental de nuestras negociaciones con Guyana para la delimitación del territorio de ese equipo. Un dato importante de señalar aquí es que el Acuerdo de Ginebra plantea una reclamación a la corona británica sobre el territorio efectivo, no a Guyana. Guyana participa ahí como un elemento accidental derivado de su propio proceso de liberación. Nuestra reclamación es a Gran Bretaña porque fue Gran Bretaña en la que nos despojó el territorio. Es un dato interesante a los fines de entender la dinámica ahorita. Y el segundo elemento importante es que, bueno, ahí se establecía un periodo ya de acercamiento y de negociaciones también con Guyana en el entendido de que ella se incorporaba como acción derivada al proceso de reclamo venezolano. Sin embargo, los avances a partir del año 66 no fueron muchos y en 1970 se produce el protocolo de Puerto España, ahora sí firmado con la Guyana británica y se congelaban por 12 años las negociaciones. Bueno, en 1982 hubo unos intentos de reactivar otra vez las negociaciones. No se avanzó mucho y se congelaron por 12 años más. Fue con la llegada del comandante Chávez a la primera magistratura que el tema del efectivo adquirió una nueva dimensión porque no solamente se limitaba al reclamo territorial venezolano, no solamente era visto en esa perspectiva, sino que también era visto en el marco de la cooperación bilateral y en el marco de la integración latinoamericana y caribeña. Chávez le da una dimensión mucho más integral, mucho más hemiférica al problema y entiende que la reclamación de Venezuela no debe estar circunscrita solamente a un reclamo bilateral, sino que debe ser entendida en el marco, sin renunciar a los derechos de Venezuela, en el marco de lo que eran las nuevas realidades geopolíticas del momento. Bueno, eso nos ha traído a lo que ha sido la situación en los últimos años. Los intereses de las petroleras transnacionales han impulsado una campaña de crédito contra Venezuela, han promovido una campaña de agresión contra el país, fundamentalmente estimulando el odio contra el país. La ExxonMobil, fundamentalmente, o mejor dicho, los gobiernos de Guyana han otorgado concesiones para realizar exploraciones en zonas que son de jurisdicción venezolana, constituyendo una verdadera provocación hacia Venezuela. Por ejemplo, se han otorgado concesiones a la ExxonMobil para realizar exploraciones oceánicas en aguas de soberanía venezolana y incluso algunos, como ocurrió recientemente, hace algunos años, la incursión de busques de exploración oceánica en aguas de soberanía venezolana. Ante esta situación, bueno, el gobierno gobierno nacional ha ratificado que el marco de cualquier convenimiento y arreglo con la República de Guyana es el Acuerdo de Ginebra, que nos circunscribe a las maneras de resolver el conflicto y la pretensión de Guyana de llevarnos ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya. Venezuela ha dicho que no es el foro que corresponde de acuerdo a lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra. Importante señalar que nosotros, también el gobierno nacional ha ratificado que nuestra demanda es contra Gran Bretaña y que lo que estamos denunciando es la nulidad absoluta de lo acordado en el laudo arbitral del país porque tiene vicios de fraude procesal y tiene vicios legales que hacen imposible su cumplimiento. Bueno, ya para ir finalizando, creo que el tema del efectivo es un tema que tiene que ver con nuestra condición de ciudadanía, con la idea de construir una ciudadanía desde las escuelas, desde la sociedad en general. Y visto en esa dimensión, por supuesto que en el ámbito educativo nosotros tenemos mucho que decir. Quizás una manera pedagógica de abordar esto es utilizando el método retrospectivo de que siempre nos habla la profesora Noemí, que fundamentalmente se refiere a la idea de partir desde el presente, avanzar hacia el pasado, buscando las causas de los problemas que estamos analizando para regresar al presente con sus implicaciones y la contextualización de esos problemas en el ambiente contemporáneo, que es básicamente lo mismo que en su momento planteó el famoso historiador francés, fundador de la llamada Escuela de los Anales Marlos, quien tiene una frase genial, dice, la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero sería vano agotarse en comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Bueno, con estas orientaciones desde los programas nacionales de formación y programas nacionales de formación avanzada en educación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, hemos venido construyendo algunas experiencias pedagógicas enmarcadas en esa dimensión. Por ejemplo, en el caso actual, básicamente de lo que se trata es de establecer relaciones explicativas que permitan conectar, por ejemplo, los procesos de despojo, de saqueo a los activos nacionales que se han producido en los últimos meses, enmarcarlos no como un hecho aislado, no como un acto de piratería y de saqueo coyuntural, sino que verlos en una perspectiva histórica y esto nos lleva a concluir que hay una relación directa entre los procesos, el proceso que condujo al despojo territorial del territorio de saqueo con las situaciones que se producen hoy porque forman parte de una conducta de los imperios. En el caso del siglo XIX del imperio británico que nos despojó del territorio exequivo y en el caso actual del imperio norteamericano y también del imperio británico que se apoderan de nuestros activos en oro o en empresa. Entonces se trata de la misma conducta imperial y si lo vemos en esa perspectiva, entonces la problemática limítrofe adquiere unas dimensiones y unas características que son menos coyunturales, que forman parte más del proceso histórico y que además hace entender cuál ha sido la lucha del gobierno bolivariano en los últimos años por sentar diferencias con tanto el gobierno de los Estados Unidos, el imperio estadounidense, como con sus aliados en el mundo en el sentido de que podríamos mantener relaciones todas las posibles comerciales, diplomáticas, en el marco del respeto siempre y cuando se entendiera que Venezuela tenía la soberanía y tiene la soberanía para tomar sus propias decisiones. Entonces si lo vemos en este contexto, el tema del efectivo adquiere una nueva dimensión. Bueno, en esa dimensión, en esa orientación hemos venido haciendo algunas cosas desde los PNF y PNFA que próximamente mostraremos los resultados. Bueno, quiero despedirme reiterando la invitación que me hiciera agradeciendo su paciencia y pidiendo disculpas por lo largo de esta intervención. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.